Muchos son los rumores que hay acerca de la es de Octavio Caña, Nerea Godínez, pero ahora lo que están comentando es que al parecer la familia del actor la está investigando, o así parece, y si quieres enterarte de esta nueva información, quédate conmigo hasta el final del video. Bienvenidos a Famous Close Up. Una de las hermanas del actor, quien estaba en una entrevista, habría dicho que Nerea no era parte de su familia y que por supuesto tampoco se había casado con su hermano. Las personas al escuchar estas declaraciones quedaron muy sorprendidos y como que piensan que ya la familia de Benito quiere separarse o no quiere tener algo que ver con Nerea. Luego de que ella en las entrevistas haya hecho este comentario, muchos están pensando si es que la familia está investigando o quieren comenzar a investigar a la es del actor por tantas cosas que se han venido comentando, pero luego de esto salió una de las seguidoras que le habría dicho a Berta que investigaran a Nerea y la respuesta que la hermana de Octavio dio, muchos no se la esperaban, pero la mayoría sí. Berta lo que respondió es que al final toda la verdad de Nerea se sabrá. Prácticamente Berta lo que quiso decir es que si Nerea hizo algo, pues las cosas saldrán a la luz. Todos los seguidores de Octavio están muy desesperados porque el caso no se ha resuelto por completo y muchas piezas que no encajan en los comunicados quedan y ya no hay alguien que pueda decir qué fue lo que pasó en realidad. Mientras pasan los días salen más y más cosas que dejan muchas dudas. Sabemos que desde un principio Nerea ha estado en la vista de muchas personas y sobre todo de los seguidores de Benito y son ellos los que sacan especulaciones. No sabemos si es que la familia ha estado al pendiente de lo que dicen y por eso quieren comenzar a investigar. Y como ven que un jovencito hizo un testamento y todo lo dejó a alguien que no forma parte de su familia, tal vez entraron las dudas y por eso fue que han decidido dar un paso más. Hasta los momentos lo que se tiene son especulaciones de lo que podría ser. No es cierto de que estén investigando a Nerea, esto es algo que se comenta y como siempre digo con el pasar de los días es que sabremos si esto es cierto o no, si la familia está investigando a Nerea o no y lo que toca es esperar a que si ocurrió algo todo salga a la luz. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo aquí? ¿Será que muchas cosas que dicen las personas son ciertas y Nerea no quiere que sean descubiertas o simplemente ella quiere y necesita un espacio con todo esto? Hasta una de las hermanas de Benito afirmaría que estaba un poco preocupada por Nerea pues no sabían de ella. También parece que esta semana que viene los equipos que contrató la familia de Octavio para que investigaran sobre el caso donde Benito perdió la vida, darán una conferencia y lo que ellos van a comentar son los resultados sobre el caso donde también mostrarán los documentos y papeles que prueben lo que la familia hasta los momentos afirma de lo que supuestamente pasó ese día con Octavio. Sin más que decir esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up. Si te gustó el vídeo del día dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo.